Buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el génesis del cuento, el génesis del cuento. A través de estas diapositivas se les va a ir explicando, vamos a ir conociendo un poco acerca de lo que son las características de estos cuentos venezolanos. Vamos a hablar sobre la temática que poseen estos cuentos y también vamos a hablar un poco acerca de los principales autores de los cuentos venezolanos. Atención a las diapositivas entonces. Los investigadores coinciden en señalar que el cuento venezolano nació entre la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX y que su origen no puede ser atribuido a una sola persona o a un grupo en particular. Un punto de partida para estudiar su desarrollo puede encontrarse, por ejemplo, en el auge del periodismo, en el costumbrismo y en el modernismo como lapso de consolidación. Los contextos históricos y artísticos y artísticos de estos dos momentos dieron pie al surgimiento de géneros narrativos breves, entre los cuales el cuento aparece como variante directa de relato costumbrista. Entonces el cuento en Venezuela comienza a instaurarse como forma narrativa estética durante el lapso en que algunos autores denominan periodo de fusión y debate. Esto es entre el año de 1890 y 1900. Se trata de un momento histórico en el que puede hablarse ya de literatura venezolana que comienza a distanciarse de la realidad pero recreándola sin llegar a lo fantástico. Entonces podemos decir que en la aparición de lo que es estos movimientos literarios modernistas y criollistas, en el surgimiento de ellos, entonces da cabida o da pie para que surja el cuento venezolano. El cuento, como toda buena narración, busca crear tensión y esa tensión solo es posible a través de un lenguaje muy trabajado y una trama concentrada donde no sobra ni falta absolutamente nada. Esta narración breve se va a caracterizar principalmente porque su aparición la hace en el siglo XIX o en el siglo XX, perdón, antes del siglo, antes del año 1900 no existe este tipo de narración como tal o esta narración venezolana. También se va a caracterizar por la estrecha relación con el contexto político, social y cultural. surge, como es bien sabido, por la necesidad de los autores de conocer y conocerse a través de la tierra, de fundar el alma americana, de saberse distinto al resto del mundo y de luchar, sobre todo de luchar, contra la intervención extranjera que afectara el conocimiento del alma. Estos cuentos cortos también se conocieron por la libertad para manejar el lenguaje, que es una característica que ha dominado desde mucho tiempo al cuento venezolano. Con una desvinculación de tradiciones técnicas en los diálogos se observa un lenguaje espontáneo con abundante vocabulario regional y cargado del localismo. No obstante, la temática surgió una línea lógica de evolución relacionada con esa tradición enraizada en lo auténtico. Con respecto a la temática, podemos mencionar al criollismo, una estrecha relación entre el cuento y los artículos de costumbres, que podrían ser una de las explicaciones para entender el enfoque particular que caracteriza el criollismo en el país, ya que la temática que inspira es una variedad de facetas de vida americana, sin perder de vista la finalidad del escrito como una obra de arte. Está también el realismo costumbrista. El contacto de los artistas e intelectuales hispanoamericanos con Europa fue convirtiendo, poco a poco, en un hecho frecuente. Así como los pintores nacionales soñaban con adquirir conocimientos en la escuela francesa, los hombres de pensamientos literarios se vieron influenciados en la corriente positivista, no solo a través de sus viajes, sino también de sus lecturas. El arte, y particularmente la literatura, siguió un rumbo de tono realista, tratando de convertirse en un reflejo del entorno y sus circunstancias, hasta el punto de develar y describir los detalles más intensos y crueles, como se observa en la obra del francés Émile Sola o del español Benito Pérez Galdós, y que no existe asunto, por más desagradable, triste o perverso que sea, que no pueda servir de objeto a la literatura. Este acercamiento con Europa inspiró el estilo del cuento criollista, la vida en los pueblos, en el campo y en la ciudad, la simbiosis hombre-paisaje en lo que es influencia uno del otro y viceversa. Es la época durante la cual se hace patente la discusión entre una literatura inspirada en lo nacional, es decir, en lo criollo, y otro con una mirada en el universo, una mirada cosmopolita, una más citadina. También podemos decir que los cuentos venezolanos tienen una temática modernista, ya que la propuesta de una literatura que cobra vida distanciándose de la realidad, que observa con fialdad, eleva la escritura al nivel del hecho artístico. Alejada de la crónica y del artículo costumbrista, la narrativa criollista plasma en su estructura los planteamientos de la estética modernista. Equilibrio en la expresión, refinamiento verbal y la adjetivación descriptiva. En los casos, este era un lenguaje de una temática cosmopolita inspirada en asuntos lejanos o en un contexto real. Entre los principales autores están Pedro Nidio Porn, Manuel Díaz Rodríguez, José Rafael Bocaterra, Julio Garmendia y Rufino Blanco Fondó. Todos venezolanos, y de ellos puede decirse que dentro de sus escritos, los recursos estilísticos particulares, aunque son bien diferentes, sobre todo en el caso de Díaz Rodríguez, se funden en una sola línea temática, que tiene como eje central en lo nacional. Bueno chicos, esto fue todo. Para la elaboración de esta, para la evaluación de este contenido, van a realizar un álbum literal, ¿ok? Van a seleccionar 10 autores venezolanos, cuentistas venezolanos, van a realizar la biografía de cada uno de ellos, van a seleccionar una obra o un cuento de cada uno de ellos, y cuando tengamos todo ese material, lo vamos a ir plasmando a través de un cuaderno. Esperen indicaciones al respecto, y vayan adelantando el trabajo. Chao, chao, sí. Cuida mucho, se les quiere. Hasta luego.